No, nada, eh Ahora si me está poniendo dramático te comía campeón Puedo hacer de mí Miedo a tener junto a mí Sentir tu noces Besar tus brazos sucia es algo que nunca me perdonaré, ya nunca, pienso y miro atrás, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás, no puedo aliviar, el dolor que siento hacia mi estar, sé por mí que, y miro atrás, me arrepiento, las días y las horas, sin saber que yo sé, cantor yo leo los poemas, como nadie, pues con llorar no volveré, al veros y para mis compañeros también, ¿eh? Gracias, Ole. ¡Te olimos! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Cuánto amor, cuánto cariño! ¡Vámonos!